Hola mi gente, nos encontramos en los estudios LAS TV. Hoy nos acompaña nuestra queridísima Yamilet Rodríguez. ¿Cómo te está Yamilet? Bienvenida a nuestros estudios. Bueno Justin, de verdad me siento bastante feliz. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy más que emocionada de estar contigo aquí el día de hoy. Wow Yamilet, alguien me ha contado que tú te estás dedicando ahora a lo que es la comunicación. ¿Cierto eso Yamilet? Sí, así mismo es Justin. De verdad, gracias a Dios se me presentó esta oportunidad y ya estoy oficialmente como comunicadora trabajando para una estación de radio llamada Sabor FM 88.9 donde tengo mi programa junto a uno de mis compañeros que se llama Heriberto Amores. Nuestro programa se llama Vente Paca y es transmitido de 10pm a 12am todos los sábados. Y tu papel ahí es de pícara Yamilet. Más o menos, pero los voy a dejar con la duda. Así que los invito a que nos sintonicen todos los sábados. Y así pueden saber si soy pícara o no en el programa. Bueno señores, ahí está la invitación hecha. Yamilet, pero aparte de eso también te estás dedicando a lo que es el modelaje. Sí, así mismo es Justin. De verdad, para mí esto es más que un sueño ya que esto ha sido algo que desde muy pequeña pues siempre me ha llamado la atención lo que es el modelaje y si Dios me lo permite pues este año le voy a poner todas las pilas para hacer este sueño realidad. Yamilet, ¿y qué país tú te vas a representar cuando esté ahí en esa tarima modelando? Bueno, si se me dé el chance que estoy 100% segura en mí, pues voy a representar a mi hermosa República Dominicana a la provincia de La Vega, pero para ser más específicos, a mi hermoso cutupú. De verdad que eso me enorgullece bastante, créeme. Y espero cumplir ese sueño. Bueno señores, pues la verdad es que hemos conocido un poco de lo que es la vida de Yamilet Rodríguez. Muchísimas gracias Yamilet por estar aquí en nuestros estudios. Pero Yamilet, ¿el público le interesa saber cómo puede contactarte a través de las redes sociales? Pues claro, los invito a que le den like a mi página de Facebook como Yamilet Rodríguez y también me sigan en Instagram como Yamilet.r27 Bueno señores, ahí tienen todas las informaciones de lo que es Yamilet Rodríguez. Gracias por estar en sintonía desde los estudios LAS TV, les reportó Justin Vásquez.